Es una bendición poderles saludar, mi nombre es Tony Cano, soy el director de Yascas, la verdad estamos muy agradecidos con Dios por pertenecer a una fiesta tan hermosa, pues es algo de agradecimiento a nuestro Dios, un culto dedicado por los 14 años de transporte de Montepi que es propiedad de Jesucristo, yo creo que los nombres tienen poder, creo que los nombres desatan algo en el reino de Dios, muchos de nosotros no obtenemos muchas de las cosas porque nosotros a todos lo encajonamos, muchas veces nosotros nos limitamos, y pues cuando yo escuché esta frase sobre este evento, y el nombre de la empresa, propiedad de Jesucristo, estamos hablando como cuando hablamos S.A. de S.B., verdad, y me llamó la atención porque los religiosos pudieran decir, bueno, pero si es propiedad de Jesucristo, porque no se llama la empresa de Jesucristo, pero eso, los nombres desatan en el reino de Dios las bendiciones que nosotros merecemos como hijos, quiero dar este mensaje, porque siento en mi corazón darlo, decirles que Dios no es religión, muchas veces nosotros encajonamos algo, criticamos lo que no podemos hacer, este evento, la verdad, es un evento donde no se persigue nada más que agradar el nombre de Dios, es un evento donde son convocados los hijos, y decirles, si usted es hijo, usted es llamado, la mesa se sirve, es Él el que sirve, el problema es que nosotros siempre estamos viendo rótulos, el problema es que nosotros decimos, ah, es que a mí no me parece, y ahora pregunto, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que nos parece y lo que no? Es tiempo de cambiar la mentalidad, de hacer conocidos, hacer, muchas veces decimos, no, es que yo soy cristiano, yo soy, pues, esa palabra se queda así como cortita, yo le puedo decir, yo no me llamo un cristiano, no me llamo un evangélico, yo me llamo hijo de Dios, porque Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos, entonces, la palabra cristiano, la palabra evangélico, encajona algo que no está en la Biblia, y quiero, quiero, pues, agradecer al Señor por la oportunidad que nos dan, ¿verdad? Y este medio de comunicación que está siendo de bendición para muchos, decirles que este es el principio de algo grande que Dios tiene para ustedes, porque sabemos que cuando la obra se hace para el Señor, pues, Él es el que da a todos los medios, nos sentimos agradecidos, bueno, estamos también allí siempre predicando la palabra del Señor, somos un ministerio del cual no pretendemos dar a conocer nosotros, sino dar a conocer el Evangelio a través de la música, y hemos tenido muchos resultados. Siempre en nuestra página estamos subiendo, casi, es poco lo que subimos de nuestros eventos, pero sí subimos una palabra, sí subimos palabras de aliento, una palabra motivadora para que las personas que están pasando por algún momento difícil, ellos puedan obtener, ¿verdad?, ese aliento que es nuestro Dios. Él es nuestro príncipe de paz, nosotros podemos llamar, cuando nos sentimos agobiados, llamamos al príncipe de paz, porque Él es todo para nosotros. Nuestro ministerio, la palabra Yaskas significa fortuna y gloria a Dios, es de un idioma indio, y ahí queremos dar a conocer un poquito de ellos, ahí nos puede buscar en Facebook como Ministerio Yaskas El Salvador, y pues, estamos allí siempre para poder servirle a nuestro Dios. Ayer estaba recapacitando en un momento, un momento ahí, ¿verdad?, de intimidad con Dios, muchos hoy en día están haciendo música comercial, porque pretenden tocar así como los sentimientos de las personas, pero la adoración no toca los sentimientos de las personas, la adoración ministra el corazón de Dios. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas que dicen, toque la alabanza aquella, porque esa alabanza me hace llorar, entonces, no puede ser solo una alabanza, o sea, a mí me va a hacer llorar la presencia de Dios, y es más, quiero hacer este llamado, porque este es el tiempo donde la adoración debe de ser más intensa, porque si el mundo avanza y hace atractivo a las personas, la iglesia debe de ser atractiva para las personas, y no estoy hablando que, ah, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, sino atractiva a través de la presencia de Dios. Pero las canciones, todas las alabanzas, todas son para ministrar el corazón de Dios, y no importa, a veces dicen, ah, yo no pude adorar a Dios porque yo no me sabía la letra de las canciones, eso es algo muy erróneo, porque nosotros no adoramos siguiendo la guía de una canción, nosotros adoramos personalmente desde nuestro corazón, y nos vamos contentos, hermanos, nos vamos contentos, todas las atenciones que han tenido con nosotros, agradecemos a nuestro hermano Edwin Montepique, pues ha sido muy especial con nosotros, y la verdad que estamos muy agradecidos, y declarando que la retribución viene de parte del Señor.